mañana le roban salvación y carlos será eliminado maripilli exige castigo y se habla sobre el abuso delicado de bronca tal y reveló todo todo esto y más hola como están yo soy roger bienvenidos en esta nochecita espero ya estés acostadito en cama ya estés descansando porque mañana pues ya es viernes y ya sabes es viernes y el cuerpo lo sabe pero bueno comencemos con este tema que mañana va a haber al parecer robo de salvación acuérdate que el otro viernes hubo entonces mañana podría haber robo de salvación le podrían estar robando la salvación a lupillo y de ser así tal y no estaría salvada estarían salvando a alguien más tú dime a quién querrías que te salven de si cambian el tema de carlos o divasa de ahí de los nominados ya tal y los ha de maripilli ya entran en peligro pero de momento yo digo que es carlos y divasa los que estarán en riesgo a menos que el público haga otra cosa carlos recibe mucho apoyo de los hexatlóneros entonces vamos a ver si se logra salvar otro de los temas es de la broma que le hicieron a maripilli de que pues ahí con el tema de la brujería y todo eso una broma que a maripilli no le gustó una broma que ella misma mencionó que no le gustó exigirá castigo pero lo más seguro es que no le hagan caso entonces tú dime si deben castigar alán y compañía o no deben castigarlos y el tema de delicadísimo no el tema de tal y que estuvo revelando algo con lupillo un tema de bronca no este no hay vídeo que compruebe pero se menciona y en comentarios que podría ser sobre un tema de abuso de bronca cuando era pequeña etcétera entonces tú dime qué tan delicado es esto si no si no debería hablar hablarlo tal y dime lo que opinas de esta situación porque muchos están mencionando que se vio mal tal y que sabe mucho pero que habla mucho o sea no debería estar hablando todo no tú dime si se vio bien se vio mal tal y y dime qué opinas de la salvación del día de mañana será que de plano están salvando a alguien más o lupillo logrará conservar su salvación dime lo que opinas en los comentarios estaré leyendo todos todos tus opiniones todos tus comentarios y con eso nos despedimos deseando tú una noche cita bonito una noche deliciosa y nos vemos en un próximo vídeo vale te quiero mucho te mando a papacho bien apretado t y nos vemos adelante más adelante la mañanita con otro vídeo que ya es viernes mañana vale sueña rico o cena rico y todo rico jaja cuéntate mucho te quiero bye bye